No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sin prisa he tan visto llorar cuando juras tomarte con diferentes amores voy a tratar de vivarte cada noche me duermes y si duermes me sueñas que te aguanto a mis besos y te ahoga la pena yo quisiera decirte que te pasa lo mismo que te sufre el cariño que te sufre el cariño y si duermes me nécessaire no me ad我的 mama es quendarda en tu agua que ndesch looks wanna voy a tratar la iglesia para relationships y por aquí Y no sé qué más Para mí es el que Luis, Diego, Mónica Y van a Dani, Maxi y Ibai El señor Para el niño Y bailando, bailando Para Pablo, para el chino Para Agos Para el gana Y de pronto y de presente Sin imaginarme Que el poder pertenece No me di mis pasos Que caí en tus brazos No te haré con ti En tu sueño de ese Pero fue en tu vida En tu pasión Una mujer Vada en tu corazón No me di conhecer verme Que núcleas, octavo Trapa y señores Trapa y señores Le doble Y me senator ¿Por qué es tu esa vida Que quiero entregar Y cualquier mano Tira que llorar La pasada no hay ni para disfrutar La ilusión de amor, la lluvia, la franquia La pasada no hay ni para disfrutar 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 El cariño para todos los chicos Feliz día de la primavera ya prácticamente mañana Así que un beso inmenso a todos Los que estamos reunidos hoy acá Para Franco y Facu de Villa Granaderos El cariño inmenso para los chicos ¿Cómo están las chicas acá? ¿Están las chicas solteras? El grito de las chicas solteras El cariño para todos El cariño para todos los amigos que se vinieron hoy A todos los chicos que están ahí atrás A Javi, a la gente que siempre nos acompaña A Javi hace años que hace mucho que no le doy El cariño para su familia también Para todos los chicos que hicieron posible que hoy estemos aquí Muchísimas gracias a todos, de verdad Bueno, continuamos, seguimos Si, este va a salir ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hacía! No sé, es como que tiene mi amor Que no se acaba el día Cuando llega la noche No, no voy a caer el cielo No voy a caer el cielo Ya vas a ver mentiras Que no lo sé de dónde No sé de dónde Todo lo que sentía Te explica Que la suerte y adiós Ya no te creo en nada Nada, nada Ya tus besos no engañan No voy a caer el cielo Ya no te creo en nada Nada, nada No más besos Y palabras Sefocused La mañana Para mí ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, el delito que sigue, lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy, lleno el punto de callar, te veo en tus caras y con el corazón es más de eso Cuando me ves que te ves, que te quedas en tu cuerpo, me hace falta, eres tú Hoy, mi hijo, Central, uno hace sentir ver un cielo, el mundo hace me etre por mi destaca Yo te amo, yo sin ti, lo puedo dividir y me extraño lo que tengo que decir Cada cosa es mi hijo, el dios en tu como, lo mucho que te nationale parece falta, eres tú Hoy, el delito que sigue, loент hace falta, eres tú que tú me amas Como quisiera sentirme en presa de tu cariño A pesar de estarme, sentir tus manos y estar contigo Para que se acabe, se quede todo en mi corazón Quiero bailar contigo, por eso te pido Baila esa canción Y a moverme, moverme Fuerte dos naritos te como quieras, te voy a separar Fuerte dos naritos te como quieras, te voy a separar Eso La vueltita, la vueltita, la vueltita Arriba, arriba, arriba Ú kezi luego Así Pero a los ojos, mi cuerpo me calquita Quisiera que me desalmarco su vida Bueno, porque no quiera Quiero salir de sus brazos Escuchar que un día me diga mi boca Quiero ser loco Y lo canta la vez Si Que nos amos de otra pone en mi boca Quiero ser, tiene todas las cosas que me propongan Con su vida en tu corazón enamoró El de los ojos, mi cuerpo me pone loca Que nos amos de otra pone en mi boca Quiero ser, tu vez, las cosas que me propongan Con su vida en tu corazón enamoró El de los ojos me golpeó Muy bien amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches ¿Cómo están todos los chicos de las promociones de esta noche? ¿Están los chicos de las promociones? Las manitos arriba, a ver Eso Los chicos de tercero, primero, ¿están? Ahí me gustó Y los chicos de tercera, segunda Ahí vamos, los chicos de quinto año también andan por ahí Y los hinchas de Boca andan por ahí Eso Y mis amigos, los hinchas de River Bueno, ahí lo vamos también Bueno, seguimos, seguimos Y los manitos arriba, a la chica de soltera, a ver Manitos arriba, arriba, arriba Ahí vamos Y lo cantamos todos Prometió que varía en el río por mí Esa noche la luna se fría Y que no me querí, sin embargo esperé Y esperé ¡ anymore Que hiciste destina Y que no volverá Por mil vidas eternas, lo voy a esperar Y que eres la belleza de mi Y cierre cierra Si se sube en un awards Ahí vamos Si lo amo y lo amo, por encima de mi vida Y alguien me ha hecho tanto daño, sobre todo hasta mil heridas Si lo amo y lo amo, por encima de mi vida A vos me amas porque me amas, a pensar en sus mentiras Ese sueño en mi cuerpo, ese dueño felicidad Es lo único que quiero y que espero que la vida Si lo amo y lo amo, por encima de mi vida Y alguien me ha hecho tanto daño, sobre todo hasta mil heridas Y dice, si lo amo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo negar que quieras, mi vida fui tuya Con esto feliz, el momento es que el tiempo es suya No puedo alejarme de ti, ni tampoco lo intento Pero de ese día mi vida, un eterno me manto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No eres fuerte de mí, si deje que te estoy ¡Suscríbete! 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 Arriba, 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 a bailar, a bailar, lo baila la verde, lo baila el rapachito, así, para la gente escondida también que está presente, el saludo enorme, arriba, arriba, y siendo así avanzado, así, así. ¡Suscríbete! Arriba, 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 para los chicos que están bailando, bien ahí, a bailar, lo bailarán, así. ¡Suscríbete! Para Mauro, un rey alucinante, ¿eh? ¡Esta no es enorme! ¡A bailar, a bailar! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba arriba! ¡Ale, abra, arriba! Sonidos venadores, de tarde cumple,endeu! y para el costo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A los amigos del fondo ahí que están saludando El saludo del orden ¡Continuamos! ¡Vamos, resto! El San José Que grita nuevo para todos ustedes Presentando bien a este ¡Vamos, mi nuevo! ¡Sí! ¡Garapitos! 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 ¿Sí? Traigo en el alma pena y llanto, que no quiero confeder Y es que no quiero estar en tu canto, pero me toco por ti Cuando te voy con mi barrio también, a la cara de mi alma y el sol Quiero que la mente quema tu piel, no quiero nada Y me dice Que me voy a hacer la guerra, que me voy a hacer Porque tú se acuerda tu me acuerdo y no me recuerdas Yo te voy a decir, cosas quejas de ti Puedo hacerme mejor que yo, que a hasta aquí Quiero que la he vuelto arte querida Quiero que me vuelvas Que me asegúrate tu meBUEd Quiero que me vuelvas Yo te voy a decir, cosas quejas de ti Quiero que la he vuelto arte querida Eso para los chicos presentes Ahí vamos Todas las promociones Bailando, bailando, bailando Con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba Y con las manos arriba Y con las manos arriba, 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 arriba Para bailar, bailar, bailar Ay papacitos como en el pez Y con las manos arriba, abajo se ve las pisas Bailando, 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 bailando Son los ojos con las manos arriba En el pez Y con las manos arriba Y con las manos arriba Soy que te quiero Soy que me doy Soy que te quiero Oh sí, mi hija mamá Oh sí, mi hija mamá Ay papacito, cuando el sol me pega en tus manos a la mano No es la que te espera, porque la es mi casa Míjate la raya, se conmigo, papá se perdió Si me desgusta, mira que no goza No es de media, no es de la sol, no es de la razón Y como, si, si, si Si me desgusta, mira que no goza Siempre lo que viene, no es de la sol, no es de la sol No es de la sol, no es de la sol No es de la sol, no es de la sol No es de la sol, no es de la sol No es de la sol Oh sí, mi hija mamá Ay papacito, cuando el sol me pega en tus manos a la mano No es de la sol, no es de la sol No es de la sol No es de la sol, no es de la sol No es de la sol, no es de la sol Si me desgusta, mira que no goza No es de la sol 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 Que se acase que de nuevo a continuación se lo vamos a dejar para todos aquellos que les gustan los rencheros. Suena así y lo volveré. ¡Vamos! ¡Vamos! Suena así y lo volveré. ¡Vamos! Suena así y lo volveré. ¡Vamos! 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 No volveré. ¡Vamos! No volveré. Hasta ver que me llamo tu mano. ¡Vamos! Mi boca pegando. Como que yo recuerdo hacer de él. ¡Sí! ¡Mira mi voz! Seguimos la hora de nuestra despedida Así que lo hacemos cariosamente con esta canción muy bonita Y nos vamos y la dejamos esta noche tan bonita Que sigan, que sigan disfrutándola Nos vamos así, con el rey ¡Mira mi voz! ¡Yo soy rey! ¡Estoy afuera! Pero el día en el que yo no me da Sé que me vas a llorar Por ahí llegar, por ahí llegar Y ves que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Mira mi voz! Con dinero y sin dinero ¡Tan consciente es lo que quiero! ¡Mira mi voz! ¡Y para ver la ley! ¡Aquí gozamos mi reina! ¡Mira mi voz! ¡Mira mi voz! Una piedra en el camino Me enseñó que te sigo De hermosa hermosa Después me dijo, me quiero Que no hay que llegar primero Si no hay que poder llegar Con dinero y sin dinero Hay un sueño, tú que quiero Y mis palabras lo lees De hermosa 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 De hermosa 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 Pero si yo Sigo el rey Gracias 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 Gracias